¡Hola personitos! Bienvenidos a Play Movie. Esta semana les tengo los 5 puntos de una película que podría convertirse en las favoritas de este año. Y estoy hablando del Principito. En el punto número 1 ponemos la animación. Y es que es realmente preciosa. No le pide nada a ninguna de las otras películas animadas que hayamos visto. Y como dato curioso, la historia del Principito se realizó en stop motion. Así que ya se imaginarán todo el trabajo que llevó a realizar esta preciosa película. ¿Había una vez un pequeño príncipe que necesitaba un amigo? En el punto número 2 ponemos la musicalización y el soundtrack. Ya que la música va muy adecuada a lo que es la historia. Y el soundtrack porque está a cargo de Camille. Ella también estuvo a cargo de lo que fue la película Ratatouille en la que canta Le F. Stone. Poné más o menos por todo el mundo. Hasta que sucedió algo milagroso. ¿Podrías dibujarme un cordero? En el punto número 3 ponemos la historia. Ya que la adaptación de este cuento clásico llevado a la pantalla grande fue espectacular. Entrelazan muy bien las historias. Y como dato curioso y algo que agradecemos que hayan respetado es la animación del libro del Principito a la pantalla grande. Siempre he buscado a alguien con quien compartir su historia. En el punto número 4 ponemos que va a llegar una parte en la película en la que no nos va a gustar el Principito. Bueno, eso yo hablo por las personas que hemos leído el libro. Y quizás nos vamos a quedar muchos con cara de... ¿What? Pero no se preocupen. La película es hermosa. Supongo que este mundo es demasiado adulto. Y en el punto número 5 ponemos que el Principito va a estar en 3 idiomas. Francés, inglés y español. En francés va a estar en 15 salas diferentes de toda la República Mexicana. Si es que tú parles francés. En inglés y en español en los cines que ya conocemos. Y hablando del doblaje de la película tuvimos oportunidad de platicar con Cecilia Suárez, José Juan Moyano y Melisa Gutiérrez. Quienes hacen respectivamente las voces de la mamá, la niña y el principito en español. Chequen lo que nos dijeron. Para mí significó una bella experiencia y aparte va a ser inolvidable. Porque es la historia, es una película, pero van dos historias. Yo creo que es una madre que quiere y desea lo mejor para su hija. Pero que no logra escuchar lo que la niña necesita. Y en ello se equivoca. Yo me emocioné mucho cuando me dijeron que iba a ser el principito. Porque me habían dicho del principito y que leyera el libro porque yo no lo había leído. Lo esencial es invisible para los hombres. Ese es solo el comienzo de la historia. Hasta aquí nuestro Play Movie del principito. No olviden ir a ver la película y comentarnos qué les pareció y cuáles serían sus cinco puntos. Muchísimas gracias a los chicos de Corazón Games por dejarnos ver la película. Y por todo su apoyo para dejarnos hablar con los actores de doblaje. Mil besos para ustedes. Y muchas gracias a Cinépolis Cosmopol por patrocinarnos la escenografía. Así que ellos son muy buena onda, deberían ir a Cinépolis a ver el principito. Muchas gracias a ustedes por vernos. Y soy Mim Silva. Hasta la siguiente película. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!